¡Ok! ¡Genial! ¡Genial! ¡A tu referencia con mucho respeto! ¡Una! ¡Sí! En el fervor, un gallet, una Para todos los roetos de michuarta least En el fervor, un gallet de cura Sus gallet de pipi ¡Ay, mimi cani! ¡Ay, ay! Un gallet de pipi, casa de cani Jaki nikpime sawarikani Kunan jumshegi, kunan kutengi Nyuka nchipaka tukuririmi Kunan jumshegi, kunan kutengi Nyuka nchipaka tukuririmi Kaita nchipaka tukuririmi Kaita nchipaka tukuririmi Kibanej batam mana nekangi Mana kuyane, mana yangini Nyuka nchipaka tukuririmi Nyuka nchipaka tukuririmi Nyuka nchipaka tukuririmi Dima chari na mana chari ni Pobritarek usta kishparigi Podido kaskan mana chari no 10%a Nchipaka tukurirmi Kibane nxpaka late Nyuka nchipaka sinjuka Bi apps nchipaka tukuririmi Khabi nchipaka tore ngakshipi ake nchipaka Kibane nan kuyane, La paste Kitra stuntiant Interesada 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 La música nuestra De nuestras fortunas y tradiciones La musicista ecuatoriana como siempre Cuarenta y alta morir Mucho respeto y amor Cuarenta y aplausos Cuarenta y alta morir